Y dije, bueno, yo quiero hacer algo como que esté como más cercano al ser humano, como que yo lo pueda tocar, que lo pueda experimentar, que pueda ver que se construye rápido, que pueda jugar con él, cambiarlo, whatever, y que sea como que un poquito, que yo tenga un poquito más de control en el término estético, artístico. Entonces, ahí fue que encontré esta universidad online, porque yo no quería irme de Puerto Rico, esta universidad online que ofrecía el máster en diseño industrial. Y entré clueless, así como mucha gente que quizás no sabe lo que es, entré así como clueless. Y dije, bueno, pues entonces voy a hacer arte. Entonces, entro y experimento este único mundo de producto que es amazing, y digo, bueno, yo creo que sí, esto es lo mío, de verdad. Y pues después de eso, justo cuando terminé, me mudé para Estados Unidos, para Dallas, y tuve la oportunidad de hacer un internship en la compañía en la que estoy ahora, que me encanta. Este, y a partir de eso me convertí en empleada full-time online, y ya sigo aquí haciendo lo que me gusta. Esa es mi historia. Qué cool, qué cool. Dijiste varias cositas que me llaman la atención. Mencionaste que desde chiquita tenías en tu mente que querías ser arquitecta. Y eso era como una meta, como un objetivo. Y en tu primer speech dijiste, voy a ser arquitecta, entrarte a arquitectura, voy a ser arquitecta. Y luego te encontraste con la realidad de que no era lo que estabas pensando, o no era lo que esperabas. ¿Cómo fue ese momento? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas ese momento en que decidiste decir no es arquitectura? Eh, para ser honesta, no recuerdo el momento en el que fue, pero sí recuerdo cómo me sentí, ¿no? Cuéntame. Y esta conversación tú y yo la hemos tenido antes y me parece brillante y interesante, porque estoy segura de que no soy la única persona que lo has sentido. Yo estoy seguro que no eres la única persona. Pero, ok, no simplemente sentir como que, ah, la arquitectura no es para mí, es desconectarte del hecho de que no vas a ser arquitecto. O sea, ese feeling de que te quitaron algo, como si un breakup. Este, eso es lo que recuerdo de ese momento, era como que yo decidí que no, entonces ahora entro a este otro mundo totalmente distinto, parecido, pero distinto. Y se siente todavía como si fuera un vacío, como si te hubiesen quitado algo valioso para ti. Es que se siente también que la manera en que la arquitectura se proyecta como en el tope de las artes, y tú te sientes como elevado cuando hablas de arquitectura, y cuando te lo quitan, o cuando tú dices no, te sientes que como si las demás no valieran. No sé cómo explicarlo bien sin que sea malo lo que estoy diciendo en la arquitectura, porque no lo es. Es simplemente esto de que, de que desconectarse de ser arquitecto, como tienes tanto valor, es, like, it's painful. Sí. Sí. Otra cosa que yo creo que le da mucho poder a eso es que la importancia de la arquitectura, la historia se cuenta a través de la arquitectura. La arquitectura detiene el tiempo, lo convierte en una estructura, ¿sabes? No, so, like, la gente va a lugares a visitar arquitectura. Es importante, y todo el mundo lo sabe. ¿Y tú sientes, sientes que perdiste ese pedazo de ti? Al principio se sentía como te digo, como si yo estuviese superando un ex o algo así, no sé. Pero después te puedo decir que mis estudios en arquitectura me han enseñado a ser mejor diseñadora en otras áreas. Y algo que he encontrado bien común es que gente que ha hecho la transición a interior designers o a graphic designers o muchos otros designers, probablemente videógrafos y whatever, que tuvieron un background en arquitectura, están a otros niveles. Es como si, casi como si esa formación fuese importante. Esencial. Necesaria. ¿Qué está pasando, mi gente? Si les gustó este video, pueden ver la entrevista completa aquí. Y no olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.